Si tienes mancha y espinilla en tu rostro o en cualquier parte de tu cuerpo, usa la crema Aracelis 100% natural. Rejuvenece tu piel y viene en diferente tamaño que se acomoda a tu bolsillo. Ya no tienes que usar maquillajes para tapar tus imperfecciones gracias a la crema Aracelis. Y recuerda que si tú te sientes bella, todo te ve así. A nuestra siguiente entrevistada se trata de Gloria Reyes, quien es la directora del programa Súperate, lo que anteriormente se llamaba Progresión. Saludos muy gente, muchas bendiciones para todos. Sean bienvenidos al mejor canal del mundo. Como sabemos, en el día de ayer solamente se dispuso del pago del programa Súperate en la tarjeta de solidaridad. Sin embargo, señores, ayer la administradora de subsidios sociales dijo que la causa por la que aún no se ha depositado el programa en la cédula es por problema con una de las entidades financieras. Así que ya ustedes saben, automáticamente se resuelva ese problema. Las autoridades estarán informando de la disponibilidad para el consumo de los beneficiarios. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido. Quiero recordar que el domingo a las 3 de la tarde termina el concurso de Lupa Comunicaciones. Así que todavía usted tiene la oportunidad de ganarse estos tres artículos. Un cargador portátil, unos auriculares inalámbricos y un protector de pantalla, señores. Recuerden que Lupa Comunicaciones es lo mejor en comunicaciones y también recuerden que solo son tres pasos para participar. Recuerden que los tres pasos son los siguientes. Primero, darle a seguir a la imagen en Instagram que estaremos dejando en la descripción de este video. Segundo paso es comentar y darle me gusta. Y tercer paso, etiquetar al menos a cinco personas. Recuerden que Lupa Comunicaciones se encuentra en el distrito municipal, los votados, kilómetro treinta al cinco detrás del destacamento de la Policía Nacional. Quien es la directora del programa Súperate, lo que anteriormente se llamaba Progresando con Solidaridad ProSoli, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Les decía que tenía unos meses que no estaba por aquí, así que contentísima porque me siento en casa. Gracias por la bienvenida. Gloria. Y empecemos por ahí, por este cambio de denominación del programa que fue lanzado recientemente y que todavía está en proceso de que las personas se adapten a este cambio. Así es. Como habíamos conversado desde el inicio del año, el presidente presentó su visión acerca de los programas sociales y la importancia que, sobre todo ante la pandemia y los cambios importantes que ha vivido en el país, de rediseñar y reenfocar el tipo de intervención que tenía el país en los que son la atención social, la asistencia social y sobre todo la protección social, que es lo que hacemos desde Súperate y ProSoli. Lo que hemos hecho es partir de la experiencia que se tenía de muchos años de programas que funcionaron, que tuvieron éxito y además tomar el nuevo contexto de la pandemia, más lo que a nivel regional está pasando con la protección social adaptativa y reenfocar y diseñar una nueva visión que cambie el enfoque por completo. Anteriormente el programa Progresando con Solidaridad, su centro era las tarjetas, el subsidio, la entrega de las ayudas. Ahora en este nuevo enfoque el propósito es priorizar la creación de capacidades para la inclusión productiva. Es decir, que la gente sepa que tendrá una ayuda solidaria, tendrá un acompañamiento, pero que el propósito no es que la gente esté para siempre recibiendo las ayudas, sino que tenga la oportunidad de crear algún tipo de conocimiento que lo vincule al trabajo, o a un emprendimiento. Entonces eso alineado con la estrategia nacional de empleo que tiene el gobierno dominicano. ¿Cuántas personas integran este programa Súperate? ¿Cuántos reciben? Si ustedes han llevado de que alguno de estos recursos que lleven no sea solamente para comida, sino también para estudios. Claro, así es. Nosotros lo primero que hay que aclarar es que no se ha sacado a nadie de los subsidios. Todas las personas que tenían los subsidios anteriores se mantienen recibiendo todos sus subsidios. Lo que hemos hecho es que quienes estaban en el programa temporal Quédate en Casa, que fue creado para pandemia, pues estas personas migraron automáticamente a Quédate en Casa. Y entonces duplicamos, como había sido la promesa del presidente, el monto del programa Comer es Primero, que antes de la pandemia era 825 pesos, ahora es 1.650 pesos. Y entonces abarcamos a una población de 1.350.000 familias, que es el total de lo que nosotros llamamos la nómina o la cantidad de familias beneficiarias que hoy están recibiendo este subsidio referente a lo que es la transferencia de alimentos. Sin contar las personas que están en Bonogás, en Bonoluz, las personas que reciben los apoyos por asistencia escolar, que aunque en esta etapa la asistencia escolar no se pudo validar como una corresponsabilidad porque estábamos dando clases a distancia, sí se mantuvieron los subsidios. Señora Reyes, pero usted dice que ha habido o que se está tratando de cambiar la forma en que se daba la tarjeta solidaridad dentro de lo que es la Estrategia Nacional de Empleo. Ahora bien, ¿cuáles son las iniciativas de ustedes con respecto a no solamente darle la tarjeta, el Bonogás, el Bonoluz, qué sé yo, todo ese tipo de ayudas? ¿En qué ha variado? ¿Cuál es realmente lo que ustedes hacen? Claro, mire, ha variado mucho. Primero el enfoque es ese, o sea, el centro del programa es acompañar a la gente a la creación de una capacidad para que tengamos una referencia. En el pasado, el programa tenía como meta capacitar 25 mil personas de sus beneficiarios para que reciban una formación junto a Infotep, que es nuestro principal aliado en todo este tema de capacitación, pero resulta que este año la meta es lograr llegar a 100 mil personas que puedan ser intervenidas con capacitaciones. Es un cambio importante en el alcance que tiene. Hemos ampliado las relaciones y vinculaciones con instituciones de formación, como las universidades, que no teníamos una alianza tan vinculada que nos permitiera aprovechar los conocimientos desde el área universitaria para dar apoyo a la familia. Pero en eso ustedes lo que hacen es que le financian esos estudios, esas afiliaciones. Hacemos vinculación para ambas cosas. Por ejemplo, Infotep tiene fondos especializados para atender a esta población. ¿Qué es lo que nosotros somos? Nosotros somos un enlace entre los servicios públicos y esa población protegida, porque parte de lo que hemos logrado con el nuevo decreto es que se prioriza esta población. Las intervenciones de servicios sociales del gobierno tienen que dar prioridad a las familias más pobres. ¿Cuáles son las familias más pobres? Pues evidentemente las familias que están bajo la protección del gobierno, que están censadas y categorizadas por el CIUBEN. Y en el caso de Súperate, en el caso de toda esta comunidad, de todos estos pobres que están recibiendo ayuda de gobierno. O sea, no hay forma de que en algún momento pueda variar y que en vez de recibir recursos, reciba un empleo. Sí, de eso se trata. Eso es justo lo que desde inicio les expliqué cuando hablamos del reenfoque y el cambio de visión del programa. Los subsidios se mantienen, pero el afán que va a tener el gobierno ahora es de ayudar a la gente a que pueda crear capacitades que le permita incluirse al empleo o al emprendimiento. Por ejemplo, ya esta semana firmamos convenio con el Ministerio de Trabajo porque iniciamos un plan piloto con 5.500 jóvenes que terminaron los cursos con nosotros de capacitación, pero ahora la idea es cómo los vinculamos al trabajo, cómo los vinculamos a un empleo, cómo pueden ellos iniciar un emprendimiento. Y ya el Ministerio de Trabajo comenzó con las capacitaciones para vincular a esos jóvenes a la bolsa de empleo, porque lo que queremos es conectar. Desde que un joven es apoyado de una de las familias beneficiarias del programa con una formación en Infotep, no lo vamos a dejar solo. Inmediatamente lo vamos a conectar y ya comenzamos. No es algo que se va a hacer el año que viene, que está en planes. No, no. Es algo que estamos haciendo y que pronto estaremos viendo los resultados. Y por otro lado, tenemos también el acompañamiento de Promipime porque sabemos que hay un segmento muy importante que quiere emprender, que quiere iniciar su propio negocio, sobre todo las mujeres. Y por eso junto a Promipime tenemos un crédito especial, un capítulo especial de 100 millones de pesos. Ya de esos hemos desembolsado 20 millones de pesos para apoyos en capital semilla a las mujeres que son egresadas de estos programas de formación para iniciar su propio salón de belleza, su panadería, su negocio de catering. Algunas han iniciado también la venta de ropa. Toda esa diversidad que en la economía, en la microeconomía local se pueden desarrollar es parte de lo que estamos haciendo, sobre todo en ese acompañamiento porque las mujeres que están en el programa, los jóvenes, las familias que tienen miembros adultos mayores necesitan también que ese seguimiento continúe. Nuestra meta es que la gente no se mantenga por siempre las ayudas, que tenga una temporalidad el programa y que bueno, luego de que tú puedas tener tus propios ingresos, ese proceso de acompañamiento y de salida tenga con claridad cuáles son esos criterios de entrada y salida que anteriormente no existían. Según el CIUBEN, ¿cuántos ciudadanos están en situación de pobreza en la actualidad y cómo eso fue impactado por la pandemia? Bueno, como ya anunció al inicio año el Ministerio de Economía, la pobreza creció 2.4% en la pandemia. Gracias a los programas sociales, logramos contener que eso incrementara un 8%, que es una cifra importante y por eso el tema del quédate en casa fue vital para frenar el incremento de la pobreza. ¿Eso es en números? Bueno, para decir, para tener una referencia general, en términos del mapa de pobreza, lo que está censado en CIUBEN está por encima de los 4 millones de personas censadas. De eso hay varios niveles de categoría. Ahí se ve uno, que son personas de extrema pobreza, y se ve dos, que son personas de pobreza moderada, pero que esto está siendo revaluado. O sea, hablar de cifras en este momento no es tan certero porque no hemos hecho un censo de 2018. Entonces, estamos en ese proceso para hacer un nuevo censo. Por eso yo dar datos específicos... O sea, que hay que estimar que van a ser más, porque si al 2018 estamos hablando de 4 millones, con el efecto de la pandemia necesariamente van a ser más. Yo espero que no, porque estamos trabajando muy fuerte por la reactivación de la economía y por vincular estos programas con la productividad. Y de eso se trata. O sea, cuando el año próximo podamos iniciar el nuevo censo, ojalá que en este tiempo ya hayamos logrado esa recuperación tan anhelada por el pueblo dominicano. ¿Cuáles son en este momento las provincias que encabezan esos niveles de pobreza? Bueno, tradicionalmente tenemos las provincias del sur del país, sobre todo Elías Piñas y en la zona este, Monte Plata. Pero debo decir que algo diferente en este proceso de pandemia fue que el aumento de la pobreza más grande estuvo en la región este, por la cantidad de empleos que se perdieron, sobre todo lo que es la pobreza monetaria. Lo que pudiera parecer hasta paradójico, en el sur del país la pobreza bajó un punto por las transferencias, por el monto de la cobertura. Y en el este aumentó cuatro puntos. Sí, porque no puede bajar mucho más de donde está. Correcto. Entonces, evidentemente, al no existir tantos empleos, la pérdida más grande estuvo en la región este, pero hemos visto que con la activación del turismo, sí, estas cosas ya comienzan a moverse. Esperamos que a fin de año tener mejores cifras y que podamos hablar de una recuperación que impacte a toda la región. La institución ProSoli resaltó durante la pandemia y un poquito ahí a principios del año pasado porque fue judicializado. Tema de corrupción, me gustaría conocer... No, no tengo... No, me parece que no es la institución. No es la institución. Es que eso es parte del problema que tenemos. Hay una dispersión al sector social y lo que hemos iniciado con Súperate, primero es comenzar a cambiar la visión porque estamos en todo un proceso de transformación de las áreas sociales. Hay mucha dispersión, hay recursos que están por aquí, por allá, duplicidad y lo que él quiere el presidente es que todos estos organismos, todas estas direcciones que trabajan con política social o protección social o asistencia social, se unifiquen en un gran órgano, en una sola política que sea rectora, que nos ayude a reducir todo el gasto disperso. ¿Cuáles controles tiene la institución para evitar precisamente? Sí, lo primero es que nosotros todo lo que hacemos está alineado a lo que son los censos del CIUBE. No puede ser incluida una familia, una persona que no esté categorizada dentro del mapa de pobreza. Lo segundo es que tenemos un acompañamiento constante y directo, tanto de los organismos internacionales que en todo este proceso de la creación de Súperate fueron parte esencial como acompañantes técnicos, Banco Mundial, BID, PNUD, el PMA, la FAO. Y además aquí tenemos un proceso de veeduría social con el acompañamiento del organismo de la sociedad civil que están pendientes y están acompañándonos en todo este proceso. Gloria, pero usted no ha visto la posibilidad de que a nivel del Estado, no del gobierno, sino del Estado en sentido general, una serie de programas de carácter social, aquí todo el mundo ejecuta programas de carácter social. Es más, ayer vi yo una noticia que hasta me asombré, digo, salud pública repartiendo salami. Digo, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? Entonces, hay una cantidad de dinero que le dan a los legisladores, senadores, diputados, que son supuestamente para programas sociales dentro de sus oficinas provinciales. Y uno dice, pero todas las instituciones reparten, todas las instituciones hacen programas sociales, todas las ejecutan. No puede concentrarse todo eso en una sola cosa. Justo eso es parte de la mesa de discusión que ha elaborado el presidente para la reforma al sector social. Comenzando con el Ejecutivo, con todas las instituciones que sus naturalezas primero no son relacionadas a la asistencia social, que ya comenzó desde el presupuesto del 2021 a emigrarse recursos que no... La dirección del presupuesto ha sido muy rigurosa con eso. Los capítulos que son de temas sociales, instituciones que no tienen vocación de este tipo de servicios, pues a moverlos, a las que sí. Y desde esa comisión del Poder Ejecutivo, que hay varias de las instituciones del sector, estamos estudiando cómo se va a reducir primero la cantidad de instituciones que hay, que no necesariamente sean las vinculadas al sector o que sean lo suficientemente efectivas para lo mismo. Y entonces crear ese gran órgano que llevaría rectoría, seguimiento, implementación de lo que son las políticas sociales. Ahora, con el Congreso, es un tema que ya debe llevarse a una discusión más amplia, en el cual yo estoy de acuerdo. Y sé que mucha gente más está de acuerdo y ojalá que podamos apoyar al Congreso Nacional en esa función de representación y que ellos puedan apoyarse del nuevo órgano de protección social para que todos los programas sociales también tengan esa transparencia ante la ciudadanía, que es lo que yo sé que la gente también quiere. Con el tema del Plan Nacional de Vacunación, ¿hay alguna alternativa que se haya explorado o que se pueda explorar desde Súperate para tratar de incluir la vacunación como parte de los indicadores y de los compromisos que los ciudadanos asumen con este tipo de planes? Este programa, una de sus corresponsabilidades es la vacunación, no la vacunación del COVID, sino la vacunación en general, sobre todo de los primeros infantes, sabemos la importancia que tiene para nuestros niños la vacunación y esto es una de las corresponsabilidades al momento de que las familias entran al programa que se les pide que deben estar al día con sus vacunas, los niños, esencialmente. ¿Y no podemos extender eso a toda la población que esté recibiendo en este momento este tipo de transferencias? Con el tema del COVID, hemos vinculado el trabajo del Gabinete Social con el Gabinete de Salud y estamos trabajando en conjunto, en todo el territorio nacional, nuestros enlaces de familias están visitando a las familias, motivándolas a la vacunación y estamos acompañando al Ministerio de Salud Pública, al Gabinete de Salud Pública, incluso todo nuestro personal está haciendo soporte para el proceso de llenado de las fichas, de registro de la gente y además la motivación en los sectores. Así como lo han hecho las demás instituciones que el presidente ha dado el mandato de ir a una provincia, nosotros en vez de ir a una sola provincia estamos en todo el país con nuestros equipos, sobre todo el equipo de voluntarios que tiene el programa, apoyando y acompañando, sin que sea una obligatoriedad, pero sí dándole esa orientación, ese acompañamiento a la gente y a veces facilitándole porque en muchos casos se hace difícil que la gente se traslade al centro de vacunación y por eso también se han instalado centros móviles para eso. Pero en el caso del interés del gobierno que quiere que se llegue al 70%, incluso el presidente plantea que a principio o a mediados del medio agosto tengamos en la República Dominicana un 70%. Los que reciben esa tarjeta de superate, no puede haber ese compromiso de que ok, te entregamos tu tarjeta pero tú tienes que presentarme una tarjeta de vacunación. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo entregas de tarjetas por regiones, para que la gente también aproveche y aproveche el espacio para decirle a los beneficiarios de quédate en casa, estamos haciendo la migración de la cédula, lo que se conoce en nuestro barrio popularmente como la compra, la estamos ya entregando una tarjeta para poder hacer el uso, entonces eso se está haciendo de manera gradual en las diferentes regiones. Iniciamos el Gran Santo Domingo, ya se hicieron las entregas del Gran Santo Domingo, ahora vamos a una parte de la región sur. Entonces lo que hemos hecho es que vinculamos la vacunación a la entrega, ponemos centros de vacunación donde estamos haciendo las entregas. Pero no hay una obligatoriedad. No hay obligatoriedad, pero lo que sí estamos es promoviendo que la gente se vacune. Y ha sido muy efectivo. Si se puede incluir, que está en la Ley General de Salud, la obligatoriedad en sentido general, independientemente de las discusiones constitucionales sobre el tema, si ya se aplica en el ámbito de la vacunación infantil, ¿por qué no se puede extender al resto de la población tomando en cuenta de que estamos hablando de que solamente con el programa Sopérate estaríamos alcanzando 1.350.000 personas? Tú lo has dicho, porque hay una discusión sobre ese tema en términos constitucionales. Pero lo aplicamos en la vacunación infantil. Esa ha sido, no, porque es parte de una corresponsabilidad al asumir ya las personas que son parte del programa. Entonces, al final, es una decisión de Estado, de gobierno, que deberá tomarlo en su momento. Pero yo debo decir que ha sido muy efectiva la estrategia que hemos usado. Y se ha incrementado bastante la cantidad de personas que son, porque ya hemos hecho cruces de data entre quienes son beneficiarios y quienes se han vacunado. Entonces, vamos avanzando significativamente. O sea que seguimos en esa línea. Pero dentro del proceso que ustedes llevan a cabo también de investigación y supervisión de los beneficiarios de ese programa que usted dirige, ¿ustedes...? Sí, de acompañamiento familiar. O acompañamiento familiar. Exactamente. Sí, póngamelo así, porque eso de supervisión como que se oye un poco extraño. Sí, pero es supervisión al final de cuentas. Sí, pero dígamelo así, acompañamiento familiar y apoyo a las familias. Ustedes han detectado buen manejo, un manejo regular, deficiencia, algunos que han querido hacerle fraude. ¿Cómo ha sido? Lo primero es, hemos escuchado ante la opinión pública, ha sido también conocido, la cantidad de fraudes relacionados al programa Quédate en Casa por la cédula, porque la cédula no es un método de pago seguro, es un método que se utilizó transitoriamente ante una emergencia y fue efectivo y fue la manera de llegar a las personas, pero evidentemente no tiene los niveles de seguridad requeridos para que se pueda usar como un método de pago. Entonces sí ha existido en ese sentido algunas denuncias importantes de fraude, ya hay personas detenidas, hay otras que han sido sometidas y ahí han estado vinculadas redes delictivas, o sea, no es que hay un ciudadano, no, son redes delictivas que han estafado a ciudadanos beneficiarios del programa y yo quiero aprovechar para todas las personas que han sido víctimas de estas que vayan a hacer sus denuncias, porque ya comenzamos a lograr, hemos comenzado logrando que algunos comercios que habían sido vinculados comiencen a devolver el dinero para que ese dinero se les redistribuya. Sí, doña Dina Reynoso ha hecho un gran trabajo, ha sido una labor muy ardua, pero se ha comenzado a recuperar el dinero de algunos comercios, entonces ese es un tema no vinculado al beneficiario, sino vinculado a redes. Porque los gastos han sido los comercios. Entre los comercios y redes delictivas en algunos casos. Pero en el caso de la tarjeta con su cédula, ¿es que identificaban la cédula con el ciudadano e iban? Para que usted tenga un poco más de la idea de este proceso, cuando entra la pandemia, el gobierno pasado decide de manera muy rápida buscar un método de poder llegar a la gente, porque entregar una tarjeta a un beneficiario es toda una logística que incluye bancos, que incluye una convocatoria, identificar a las personas, es muy complejo. Entonces lo que se decidió fue, mediante el número de cédula, asignarle una cuenta bancaria donde se le transfiere ese dinero y la gente con su cédula iba al comercio y transaba con el número de cédula. Al no tener mecanismos de seguridad para que la gente pudiera no vulnerarlo, pues se aprendieron sus trucos. Ustedes saben que aquí lamentablemente siempre se le busca el mecanismo a las cosas y desaprensivos en identificar un mecanismo para, con el número de cédula de la gente, hacer estas transacciones y que la gente no pudiera recibir el beneficio. Incluso hay personas que quizás ni sabían, pensaron que le quitaron la tarjeta. Ustedes me quitaron la tarjeta, en muchos casos no es que le quitaron la tarjeta ni le quitaron la cédula, sino que fueron víctimas de un robo de su identidad para transar. Entonces lo que hemos hecho es que a raíz de las denuncias, por eso la importancia es que la gente denuncie, hemos comenzado a localizar dónde fueron los comercios, dónde se hacían las transacciones y gracias al apoyo de la policía y la procuraduría, pues entonces ya se han identificado parte de esas redes, hay más de 30 personas detenidas están otras en investigación y que la gente, mientras vamos haciendo el cambio, porque lo que hemos hecho ahora, al saber que es un método que no es seguro, estamos cambiando a los que tienen cédula para entregarle la tarjeta, que es la nueva tarjeta Súperate. ¿Cómo recuperar ese dinero? Porque se dice que ha iniciado. Se ha iniciado, obviamente no es tan simple, es más complejo de lo que uno puede imaginarse y los comercios que se identifican, que han sido parte de este proceso, pues a ellos se les está... ¿Y de qué soma estaríamos hablando? Yo no tengo los números precisos, doña Dignas Reynoso puede manejarlos, pero es una cifra importante en relación, evidentemente en relación a todo lo que hemos hecho nosotros en inversión social, es poco, porque estamos hablando cerca de 100 mil millones de pesos en todo este proceso, el año pasado y este año, y quizá no sea 100 millones o 200 millones, si uno lo compara no es tantísimo, pero es una cifra importante. Se va a ampliar... Se ve aislado del monto general. Se va a ampliar el monto, se va a ampliar el número de beneficiarios que tienen planes... Se está ampliando, ya se está ampliando este año de 850 mil familias que tenía solidaridad ante a 1 millón 350 mil y estamos ampliando el monto de 825 a 1 650. Y además afianzar lo que dije al inicio, la importancia de los nuevos programas que estamos incluyendo y aprovecho para que la gente no deje de aplicar al programa Vivienda Feliz, que está vinculado a este programa de Súperate. Hay ya muchas aplicaciones, más de 30 mil personas han aplicado, pero tenemos oportunidad, queremos que la gente entre a la página... ¿Cómo hacerlo? ...que pueden entrar directamente a la página viviendafeliz.gov.do y ahí llenar su formulario. Todo el proceso lo pueden hacer de manera virtual o si no quieren hacerlo, se les dificulta, pueden ir a las oficinas de ProSol y Súperate o los puntos.gov, donde habrán personas que van a estar dándole la atención para esto. Este año vamos a entregar las primeras viviendas. Sí, ¿cuándo? En agosto tenemos la meta para agosto entregar las primeras viviendas. Bueno, yo espero que entreguemos un número importante, pero sé que este año vamos a llegar a 6 mil, este año completo. En el mes de agosto quizás no lleguemos a tantas, pero sí ya tenemos las primeras 2.500 personas precalificadas que están en un proceso de evaluación con la banca para los fines. Recuerden que este es un subsidio que el gobierno está dando a las personas que están teorizadas de acuerdo a su tipo de familia. Por ejemplo, las mujeres que son madres solteras tienen una mayor posibilidad de ser beneficiarias, si tienen una familia numerosa, si tienen personas, niños o niñas o adultos mayores con discapacidad en la familia. Se ha desarrollado un sistema de puntaje que ayude a los más vulnerables a ser beneficiarios de este gran programa de Familia Vivienda. Gloria. Línea de producto para el cuidado del pelo HB Revolución Capilar. Sin sal, sin armoniaco y sin sulfatos. Para el crecimiento del cabello, detiene la caída, da brillo y suaviza tu pelo. Cierra las puntas abiertas y engrosa las hebras. Líneas 100% naturales. De café, hierba y colágeno. De melón y pepino. De zanahoria. También tenemos crema de peinar para niñas y definir rizos. Elige la tuya, que espera y luce espectacular. Para más información, escríbenos al 829-510-6523. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.